Ustedes se acordarán que dentro de esta crisis sanitaria estuvimos conversando, crisis sanitaria que estamos viviendo por el virus inicial principalmente y la influenza, ojo, sobre todo de las personas inmunodepresivas o de la tercera edad. Fíjense que conocimos a una familia, el caso de una familia, que tuvo que trasladar a su guaguita desde Chiloé hasta Antofagasta, con todo lo que eso significa. La guagua fue trasladada, digamos, de urgencia para buscar un cupo en toda esta crisis que hemos vivido. Y ellos tuvieron que desplazarse 2.600 kilómetros para poder estar junto a la guaguita con todo lo que esa angustia significa y con todo el costo que también requiere para una familia joven. ¡Ahí estamos! Fueron recibidos por una familia de Antofagasta. Vemos a Débora, Víctor, con otra cara, ya los veo más sonrientes. Y Mónica Mayorga nos puede contar por qué, cómo está la guaguita ahora, cómo está Emanuel. Sí, Priscila, estamos felices porque Emanuel ha sido desconectado de la ventilación mecánica y ya por dos noches consecutivas Débora ha podido dormir junto a él aquí en el hospital regional. Así que Débora, cuéntanos cómo te sientes, cómo estás recibiendo todas estas grandes noticias. No, estamos muy felices porque ahora de poder tomarlo, darle su lechecita, cambiarlo, y ya como que ya es un relajo para nosotros ya, es que esté mejor. ¡Qué bueno! ¿Y cómo han sido estos días? Yo me contaba que estaba muy contenta. Sí, cuéntanos, sí. Es que nos dijeron el día domingo que lo iban a dar de alta, pero teníamos que esperar el traslado porque se demoraba igual un poquito. Ya. Porque ya está mejor. Excelente. Excelente. Por eso también veo que Víctor está feliz, un papachocho, probablemente también esta familia que a ustedes los acogió en Antofagasta lo van a poder conocer. Oye, Emanuel se está riendo y está sacando la lengua. Es una buena señal. Mira, ahí está, chiquitito. Sí, está con su naricera porque sigue con este, ahí en la foto lo vemos con oxígeno, pero muy poquito, le bajaron esa dosis. Qué bueno, cuéntenos un poquito más de esa evolución y la posibilidad de que lo den de alta el domingo. Sí, ahora está sin nada, solamente tiene una sondita donde se va alimentando de leche, pero me dijeron que puede ser que hoy día en la tarde se lo saquen. Y ya quedaría sin nada. Y puede que esta semana o la otra nos vayamos a nuestra casa. Ay, pero qué rico. Oye, Víctor, ¿lo has podido ver o solamente has podido entrar tú? Quiero conversar con Víctor para que me cuente también porque este era un alivio. Me acuerdo, Víctor. Sí, cuéntenme. Sí, he entrado en la tarde, así o en la hora a las dos. Entro yo para poder que ella entre después a las 10 de la noche para poder quedarse con el niño. Es que yo soy más nervioso, por eso es que en la noche se queda ella, a mí me da cosita. No lo puedo cambiar con el tubito en la nariz todavía, en su ropita. Así que prefiero que lo haga ella nomás. Y yo en la tarde aquí lo cuido hasta las 10. Oye, Víctor, Débora, yo me imagino que han recibido muchos mensajes a través del Instagram. También personas que te escucharon, Víctor. Muchos rezaron por tu babuita, te mandaron muy buena energía y aquí está el resultado. Yo me imagino que también es la oportunidad para poder agradecerle a cada una de esas personas que sin conocerlos te enviaron esta energía necesaria. Sí, muchas gracias a todas las personas que me ayudaron y oraron por el niño. Fueron muchos los mensajes que todavía no hemos respondido todos los mensajes que le han llegado a la devora en su Instagram. Son muchos. Son muchos, muchos, muchos. No se ha podido todavía responder, así que vamos poco a poco. Vamos respondiendo por historia ahí en el Instagram para poder, que son muchos mensajes. Qué bueno, muchas gracias por contarnos todo lo que ocurrió. Ojalá tengan un buen regreso, que lo den de alta efectivamente ya dentro de los próximos días. Y Mónica, también muchas gracias por darnos la posibilidad de conocer la historia de esta familia. Es parte del drama que se vive producto del virus incisial. Así de grave, lo tuvieron que trasladar a este chiquitito desde Chiloé hasta Antofagasta. Por eso es una oportunidad para insistir en tomar conciencia, a cuidar a nuestras guaguitas. Y a esa familia que los acogió en Antofagasta. Ojalá que puedan también conocer y darle un besito a Manuel. Le mandamos un abrazo gigante a usted, a todos, por supuesto, lo que han hecho posible. También, por supuesto, a la gente que trabaja en el hospital de Antofagasta, que sin duda lo da todo para que Manuel pueda salir adelante. A los amigos de tu día que le vieron una plegaria o que pudieron ayudar de otra forma. Todos empujando el carro para que Manuel vuelva a su casa allá en Chiloé junto a sus papás. Un abrazo muy, muy grande para todos. Sí, besitos a Manuel. Y este aplauso para ustedes. Sí, se pasaron, se pasaron. Es verdad, porque imagínate, apenas han dormido. Sí, quería mandarles saludos a Alicet y a Pablo. Sí, bueno. Mandarles saludos a Alicet y a Pablo y decirles que muchas gracias a ellos. De todas maneras, este cariño va extendido. El corazóncito. Tal cual, se pasaron ellos al recibirlo. Porque ellos han sido unos verdaderos ángeles para ustedes. Así que seguro también van a tener la posibilidad de darle muchos besitos a Emanuel cuando lo den de alta. Nos alegramos mucho que haya evolucionado favorablemente. Un besito, un abrazo a todos. Y también a esta familia de Antofagasta. Oye, los chiquitos también abrieron las puertas de sus piezas. Se dieron ahí para que estuviera esta familia ahí. Un abrazo gigante. Chao, chao. Chao. ¡Qué buena noticia! ¡Bonito! Ahora más ricas van a estar las papas rellenas, te voy a decir después. ¡Qué lindo! ¡Ahora sí!